El mundo me está matando, por culpa de tu amor me estoy muriendo Yo me decías que me querías y que eras el hombre de tu vida Pero todo era mentira, mentira era mamá Mentirosa, madrona, la lavaste a mi corazón A quien era traicionera, me está matando de amor Yo me decías que me querías y que eras el hombre de tu vida Yo me decías que me venía el alma, si no estás como a ti Y yo me hago el silencio y este es mi castigo Y por la noche, todo es mi bello, en la amargura de tu vida Pero contigo, calmar mis vellas, yo riquezando bonita Yo me decías que me laấy el propio Me volví, en la amargura de tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!